al igual que las series el entretenimiento coreano tiene muchas películas de acción femenina en las que verás muchas mujeres súper fuertes de armas tomar si quieres ver historias centradas en mujeres las películas coreanas no te decepcionarán vamos a la lista es una película de fantasía gira en torno a Jung Hee que quiere convertirse en una estrella de acción en las películas tiene un dominio increíble de la espada pero es difícil para ella hacerse un nombre finalmente tiene la oportunidad de actuar en una película de acción pero es transportada al mundo real sin embargo este mundo es como un universo paralelo donde hay muchos enemigos y ella tiene que proteger a los aldeanos finalmente tiene la oportunidad de mostrar su fuerza y habilidades esta película de mujeres fuertes se enfoca en una esposa que está cansada del abuso físico y verbal de su esposo su esposo es un campeón de las artes marciales que hace lo mismo en la casa y abusa físicamente de ella la esposa está cansada de su comportamiento y le reta a pelear con ella en el ring esta es una película de acción femenina donde una madre se venga de las personas que cree que estuvieron involucradas en la muerte de su hijo ella deja una pequeña pista detrás de cada escena del crimen que prueba que es una venganza contra un grupo de personas esta película es intensa desde el comienzo sangriento hasta el final la película muestra la razón detrás del asesinato de una mujer y todo se debe a su dolorosa venganza no subestimes el amor de una madre esto me hizo ir hasta el final y te hace sentir curiosidad por todo la trama gira en torno a mujeres policías que trabajan en el centro de servicios públicos la historia avanza cuando una joven se suicida y tiene una conexión con una pandilla de hombres que violan, abusan y drogan a las mujeres las dos mujeres policías interpretadas por Rami Ran y Lee Sung-kyung comienzan una misión para atrapar a los culpables ya que los altos funcionarios no están interesados en este caso gira en torno a una ex prisionera que al salir de prisión planea su venganza la acusaron de un crimen que no cometió cuando salga de la cárcel planea vengarse de la persona que arruinó su vida ella tuvo que aceptar el crimen porque él la amenazó con su bebé recién nacido esta película tiene una combinación perfecta de elementos de humor, amor y familia pero mantiene un tono oscuro increíblemente intenso en todo momento las tomas surrealistas, el uso de la música y la progresión de la historia son casi impecables es una película de comedia de acción que se basa en un grupo de piratas ladrones comienza su búsqueda del tesoro y el capitán de los piratas no es más ni menos que una mujer no están solos para obtener el tesoro un grupo de soldados del ejército de Joseon también está detrás del tesoro el líder del ejército quiere convertirse en rey y para hacerlo tiene que tener cosas importantes del tesoro la película es muy divertida de ver y te encantará ver a la mujer líder con la espada luchando contra sus enemigos y también al mando de sus hombres es una de las mejores películas coreanas de mujeres fuertes donde verás a una mujer vengándose Asin vive con su familia en el reino de Joseon junto a otras tribus su tribu se considera inferior y las personas son tratadas como insectos para servir a su propio propósito las personas que se supone deben protegerlos usan al padre de Asin como cebo Asin es el único superviviente de su tribu después de que los soldados asesinaran a toda su tribu ella se acerca al jefe para vengarse y comienza a vivir allí como un ser no vivo mientras tanto ella se entrena en la jungla y tiene ojos en todo un día se entera de que el hombre en el que confiaba en realidad está conspirando contra su padre y es la razón detrás de la destrucción de toda su tribu lo mejor de toda la película es la venganza que Asin toma contra las personas que son la razón de su destrucción y no te la puedes perder lo triste es que la parte de la venganza está al final de la película y termina rápidamente pero la película en realidad narra los eventos que conducen a la serie Kingdong primera y segunda temporada Jung Ji-hyun interpretó el papel principal y nos encantaría verla en más películas de acción esta película está disponible en Netflix gira en torno a una mujer que trabaja como guardaespaldas su hermana menor discapacitada es asaltada por un político y ella lo ataca después de eso ella es enviada a prisión cuando regresa se preocupa por su hermana a quien constantemente la acosan en la escuela su hermana es utilizada por una pandilla para manipular y robar dinero a hombres ricos la intimidan y además la obligan a trabajar para ellos es secuestrada por un mafioso que la vende y queda atrapada en el tráfico de personas la hermana mayor toma todo en sus manos y comienza una misión para encontrar a su hermana esta es una película coreana interesante donde puedes ver una mujer con armas y también hay muchas escenas inquietantes Lee Ji-hyun interpretó el papel principal de una mujer fuerte en la película esta es una de las mejores películas coreanas de acción femenina que tiene mucho misterio y acción la trama es interesante y te engancha hasta el final la película se centra en un laboratorio de experimentos y sus médicos que realizan extrañas pruebas con niños una niña escapa y pierde la memoria es adoptada por una familia y crece como su hija sin embargo las personas de su vida pasada regresan y tratan de atraparla si amas a las mujeres con armas y las películas de acción femenina esta película es para ti lo mejor de todo es que su segunda parte se espera pronto y los fanáticos estamos muy emocionados de verla Kim Da Mi y Choi Woo-Sid interpretaron los papeles principales en la película esta película de acción femenina tiene muchos secretos misterios y acción la trama gira en torno a una mujer asesina que es atrapada por una agencia y le hacen cirugía plástica después de un tiempo la sueltan pero la vigilan tiene que vengarse de la agencia pero hay alguien más de su pasado a quien quiere matar cuando su verdadero enemigo se presenta es difícil de creer ya que es la persona en la que solía confiar más que nada hay un montón de emociones y acción que no te puedes perder con un elenco principal de lujo y y y y